Ya lo vio, ya llegó, ya está aquí nuestro reportero estrella Eduardo. Hola, hola, muy bien Augusto, ¿cómo están? Allá en casita, espero que bien, disfrutando el cafecito, preparándose para sus actividades laborales o no laborales, lo que tengan que hacer, espero que estén muy bien. Oye, sí, porque es viernes y como dicen por ahí, hoy toca, hoy toca irse con los amigos, hoy toca irse al cine, hoy toca irse a chiquear, hoy toca irse a que me invite hoy a cenar, hoy toca todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada perdido Augusto, pero sí es cierto, hoy toca, ¿cómo no? Viernes y viernes de buen fin, hay que aprovechar. Oye, sí es cierto, y con precaución porque también ya empezó lo del torito, o ¿cómo se llama? La curva, o ¿cómo se llama? La curva. Así que si toma, no maneja, o sea, mejor voy a hacer otra. Oiga, gracias a la gente que se está poniendo en contacto con nosotros, al medio de nuestro Facebook, a gusto con Augusto, y al 3770-0080 que están participando, para las cortesías que nos deja Tania Romero de faciales o microdermosión, ahí le van a valorar, le van a decir que le van a dar. Y también la filarmónica y los tres pasos para que se vaya a ver cabaret. Y además la gente se está poniendo en contacto con nosotros, ¿quién está en contacto? Son muchas personas. A ver si me pasan la compu, Jackie, porfa. A ver quién está. Recuerden, recuerden, 3770-0080. Oye, me llama la atención aquí un comentario que te dejaron. Augusto, eres tan guapo. Mi mamá. Es tan guapo. Mi mamá. A mi santa madre. Dice Jackie que quiere un aumento de sueldo. No, primero que le paguen. Ay, Jackie es tan linda. ¿Quién más se pone con nosotros? Oye, nos llama Marta Adriana, dice saludos para Augusto y Tania. Nos llama Juanita Esparza de Tonalá, saludos a Augusto. Y les deseo un bonito fin de semana. Ajá. Ana Estela manda felicitaciones. Lidia Encina, la señora Tania, aparte de guapa, debería de contratarla para conductora porque lo hace muy bien. Ahí está. Es su hermana. Es su mamá también, ¿no? Oigan, muchas personas. Gloria Fátima Mendoza está contestando la Augusto Libia. Al igual que, mira, de circunvalación, nos hablan también de terrazas, de jardines del bosque. De la estancia, de jardines de San José, de Hacienda Real, de Zapopan. De la estancia nuevamente. Nos ven desde Tampico. Mira, saludos hasta Tampico. Ah, qué madre. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Un abrazo. A ver cuándo nos invitan para allá. Ciudad Guzmán también. Quique Fernández Flores. Ah, qué bárbaro, Quique. Muchas gracias. Rosalba. Rosalba. Oigan, también lo que es importante es que usted, usted que nos está viendo, siempre tenga salud. ¿Cómo la va a tener? Pues, lógicamente, con Yakul. Porque Yakul... Ustedes de los que sale y no desayunan, es un excelente desayuno el Yakul. Exactamente. Aparte de que te ayuda la flora intestinal. Bueno, ya gusto les va a comentar. Tiene el famoso lactobacilo caché y chirota. Y lo mejor es que es para toda la familia. Y te ayuda para que tu flora intestinal esté excelente y puedas tener un funcionamiento maravilloso. El cachó, el lactobacilo caché y chirota, es exclusivo de Yakul, señores. Y tenemos esto que es Soful, Soful LT y Yakul. Yakul LT, que es maravilloso. Todos los días, toda la familia Yakul. Para nuestra buena salud, nuestro buen intestino, hay que chequearlo. ¿Y de qué manera? Pues, ya lo sabe usted, ¿no? Ya saben, señores, señoras. Tómense su Yakul o su Soful en la mañana de desayuno. Buenísimo. Bueno, yo todas las mañanas me lo tomo y es buenísimo. Aquí en el canal tenemos siempre nuestro Yakul, y es por eso que siempre estamos todos saludables y demás. Claudia E. García está participando. Marcela, Elena Mendoza, Mili Zagún, Ian Ferrer, Angie Mimi, Bombibuena, Mercedes Aguirrizalde. Aguirrizaval. Exactamente. Bueno, muchas personas que están en contacto con nosotros. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias por ponerse en contacto. Muchos recados, muchas cosas. Fernando, Max, mirele. Fernando, te estoy esperando, ¿eh? A ver, ¿cuándo vienes por acá? Ya sabes, mi querido Fernando, ¿eh? Esas tazas maravillosas que usted de aquí nos las regaló, mi querido Fernando. Quédese porque tenemos más aquí en Augusto con Augusto. Tania ya está lista para la nota loca y todo. Para aflojar tornillos o tuercas oxidadas, déjale caer unas gotas de Coca-Cola y verás cómo se aflojan. Ay, tres, dos, sí. Ahí lo tienes, Ed. Oiga, muchachos, ya de este lado. Muy bien. Trabajando. La magia de la televisión, ¿no? La magia de la televisión. Muchas gracias. Oigan, vamos a platicar de esto que es la nota loca, que es una maravilla. ¿Tú sabes qué es la nota loca? No, mi querido Augusto, ¿me puedes explicar? No, pues no lo va a explicar, mi querido. La nota loca es una sección que tenemos en donde platicamos de cosas peculiares del mundo, cosas que suceden y que son reales. Mucha gente no lo cree, pero son reales. Sucedieron en algún momento de la vida, de la historia del mundo. Oiga, esto es muy interesante porque a la gente nos interesa a veces saber, conocer qué puede pasar cosas raras en otros países, en otra cultura. Claro, claro, claro. Mira, y hoy la nota loca se trata de una persona que para festejar un fin de semana largo, como el que tenemos hoy en Guadalajara, construyó un castillo con más de 90 mil chocolates. Más de 90 mil chocolates. Bueno, en lugar de comérselos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Imagínate comerte 90 mil chocolates, pues te da una diarrea mínimo. Claro, no, hubiera quedado para la historia, pero él, no su castillo. Claro. Utilizó un cuarto de tonelada de pasta de azúcar. Para poderlo pegar. Imagínate, para que se pudieran pegar. Eso era como el cemento entre un chocolate y otro. Sí, exactamente. Válgame Dios. Para que se pudieran aferrar un chocolate en el otro. Se utilizaron también cinco personas fuertes, así, grandotes, para que lo pudieran trasladar de un lugar a otro. Fuerte y formal. Fuerte y formal. Con las tres Fs. Oiga, ahí lo tiene usted. Esa es la nota loca. Todo lo que podemos encontrar en el mundo realmente es increíble. Pero lo que es increíble también es que este fin de semana se está viviendo. El buen fin, señores. Con Telecable haz un buen fin y hazlo espectacular. Yo te voy a decir, porque fíjate que si tú pagas 12 meses de tus servicios, recibe tres meses gratis. Y si contratas cualquiera de nuestros servicios de Telecable, ¿qué crees? Te vamos a regalar en este buen fin dos meses gratis. Aprovecha esta gran oportunidad y ahorra como nunca en todo el año. No dejes de pasar esta venta que tenemos de buen fin, que es para ti con Telecable. Las mejores canales, la más alta definición y la velocidad más increíble. Solamente con internet de Telecable. Ya lo sabes, no pienses más. Del 15 al 18 de noviembre, ven a Telecable y ¿sabes qué? Transforma este buen fin en algo espectacular. Te lo repito, 12 meses de servicio, recibes tres gratis. ¡Qué maravilla! Telecable, buen fin. Somos únicos, señores. Vámonos con los ganadores. ¿Saben cuál es la respuesta de Agustrivia? Yo ya estoy sacando mis ganadores. ¿Saben cuál es la respuesta de sus Agustrivia? Vamos, vamos a ver. Ah, no. Bueno, se la digo. El metro, señores. El metro. El alacintramétrica. Vámonos con los ganadores. ¿Cuáles son los ganadores? Oye, a ver, de Cosmetomédica, las personas que nos hicieron el favor de llamar es Aida Vega, Atziri Nava y Margarita Chávez. Más. Felicidades a ellos. Felicidades. Más son. 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 Más son.